Música Gente pongan atención a esta entrevista porque estoy a punto de hablar con una agrupación afrocolombiana que se ha fijado la meta de llevar el folclor de su tierra a nivel internacional pero hacerlo de una manera distinta porque ellos consideran que en el pacífico colombiano hay mucha riqueza que es digna de exportar y es un gusto hablar con herencia de Timbiki. ¿Cómo están? Es que Marco, ¿cómo estás hermano? Estoy muy contento, contento de poder platicar con ustedes de este nuevo sencillo que están recién lanzando que se llama Solo. Cuéntenme de este nuevo tema porque después de una larga ausencia en la que no teníamos música nueva, pues vienen con este sencillo que está plagado de cumbia pero también mezclada con tantas cosas que a ustedes ya es muy común. ¿Cómo se sienten? Pues muy bien, muy bien, muchas gracias. Sí, este nuevo sencillo es un sencillo que quisimos apostarle a una corriente musical distinta, un poco diferente a la que manejamos comúnmente que es la corriente musical del Pacífico de Colombia. Y aquí pues, o sea, funcionamos en la cupia que también es un ingeniero colombiano que compartimos con la República Romana de México y pues, o sea, siendo que nos une, pues dijimos, vamos a hacer el lanzamiento desde México y vamos bajando hasta llegar a Colombia de nuevo con esta nueva canción pues a la que le auguramos pues mucho éxito. Aquí estamos y aquí nos quedamos definitivamente. Ya vienen dispuestos a quedarse en México, ¿eh? O sea, el videoclip fue realizado incluso en México. Ahí hay obviamente puntos turísticos importantes, están ante la independencia, el proceso de la reforma, el Zócalo, el monumento a la revolución. O sea, que vienen con todo para conquistar al público mexicano. Bueno, ¿por qué este interés de venir a México después de tantos años de carrera? Tienen más de 21 años haciendo música. ¿Por qué hasta ahora dicen, vámonos con todo con los mexicanos? Digamos que hasta ahora se puede, hasta ahora se puede materializar con las condiciones que queríamos que se diera, pero es un sueño que tenemos hace muchísimos años. Sabemos que en México, digamos, es el circuito de la música latina. Lo que se pega aquí se pega en Latinoamérica. Entonces, digamos que es como un punto de irradiación y lo tenemos hace ratísimo en la mira. Hay muchos artistas que admiramos que han pasado por aquí. De hecho, colombianos. En el caso, por ejemplo, de Charlie Sack, que fue un ídolo acá en México. Y otros artistas. O de Maluma, por acá, también es muy malo. Y entonces, pues, hacía falta el complot del Pacífico en México. Exacto. Y es que, bueno, a ustedes incluso les llaman así como los representantes del Pacífico, ¿no? Esta situación, bueno, esta meta que ustedes han planteado. El disco pasado se llamaba Herencia Pacífica, que eran todos los temas con los que la gente ha conectado muchísimo. Era su sexto disco, me parece. Entonces, la gente ya necesitaba, pues, tener música de ustedes, pero no sé qué tanto ha aceptado esa gente que los ha seguido durante tantos años como esta nueva música. Porque, de pronto, son muy celosos, ¿no? El público que ustedes tienen del sonido que han trabajado durante tantos años. ¿Cómo lo han aceptado? Con argumento, pues, el público de Herencia de Tindiquí es un público bien celoso. Tienes toda la razón lo que estás diciendo. Entre otras cosas, porque es un público que ha sido totalmente orgánico, ¿no? O sea, no así. Nosotros lo hemos hecho con las uñas. Los artistas colombianos de ese andén del Pacífico no contamos con unas grandes plataformas. Además de que nuestra música, por no tener doliente político históricamente, entonces no tiene mucha fuerza a nivel sonoro en el país. Nosotros somos como los que más lejos la hemos llevado. Y, pues, soñamos con romper fronteras. O sea, hacer lo que de alguna manera han hecho otros artistas. Pues, usar los géneros que ya están más posicionados, como el caso de la cumbia, pues, tú sabes, colombiana, mexicana, del sur del continente, de Chile, Argentina, todos tienen cumbia. Y usarla como un elemento para pasar fronteras. Y luego de eso, pues, o sea, volver a la raíz. Porque queremos también que nuestra música se escuche. Pero, pues, sabemos claramente que a veces hay que hacer en el camino tibre para que eso funcione de la mejor manera. En materia, pues, de visibilización. Y luego llegar a mostrar lo que es realmente gerencia de ningún tipo. Exacto. El 2013 fue un año fundamental para ustedes porque participaron en el Festival de Viña del Mar. Se ganaron la Gaviota de Plata, ¿no? En la competencia folclórica. La canción de Amanece fue bien aceptada. Volvieron locos a Gloria Trevi, a Pablo Alborán, que estaban como jueces en ese momento. Y de ahí, bueno, la gente como que puso la mirada en ustedes. Pero antes de eso ya llevaban desde el 2000 trabajando, ¿no? Los inicios me imagino que no fueron sencillos. Porque ustedes, no sé si sea cierto o no, pero empezaron tocando instrumentos que ustedes mismos elaboraban. ¿Es cierto? Bueno, como se me está planteado. Sí, tal cual. Ha sido, créeme, un sueño como mucho, como fervoroso, diría yo. Porque hemos metido el alma a esto y no hemos considerado desfallecer. O sea, siempre hemos estado pensando en que tenemos que poner esto hasta donde nos alcancen los esfuerzos. Porque naturalmente tiene que haber un relevo internacional que pueda seguir el legado. Pero nosotros tomamos ese legado que nos habían, o esa herencia más bien, que nos habían heredado a nuestros ancestros. Y quisimos convertirlo en algo que se pudiera ir transformando. Y fuera llevando a la gente a conocer esta cultura que es maravillosa. Una cultura afro-blanquíndia. Ya realmente eso es lo que hay. Ya somos una cultura de mucha mixtura. Pero digamos que es muy interesante. Dio como resultante una cultura nueva. Donde estamos inmersos los negros, donde estamos inmersos los indígenas. Donde estamos inmersos los blancos, los europeos. Y bueno, esto trae consigo la gastronomía. Trae un estilo de vida también nuevo. Y es lo que queremos mostrarle al mundo. Que además está situado en una región privilegiada de Colombia, que es el Pacífico. Que podemos decir que es el pulmón del mundo. El Pacífico es el segundo pulmón de Colombia después del Amazonas. El Pacífico está, como hemos dicho, dotado de vegetación, flora y fauna. Es una cosa loca. Así es que tenemos que seguir trabajando porque se visibilice. Y porque la gente vaya a conocer. Exacto. Además he escuchado que ustedes dicen que la comida del Pacífico colombiano es la mejor. O sea que la gente, tenemos que ir. Hacen lo cierto. Oigan, ha sido difícil llevar la música, ¿no? Que se hagan esta carrera durante 21 años. Creo que este año en junio cumplen los 22 de creación del grupo. Pero han tenido grandes bendiciones. O sea, han estado trabajando con gente bien importante en su país. Han estado haciendo cosas con Carlos Vives. Que bueno, qué mayor representante de la música colombiana que Carlos Vives. Con Andrés Cepeda. Con Manu Chao. Estuvieron haciendo un tour. O sea que han logrado muchísimas cosas. Haciendo incluso una banda que no es tan mainstream, ¿no? Exacto. Sí, hemos trabajado pues afortunadamente con el maestro Carlos Vives. Hemos trabajado con el maestro Rubén Vlades. También una canción. Con J. Álvarez. Andrés Cepeda. Con la maestra Susana Vaca. Una cantautora peruana muy, muy reconocida en todo Latinoamérica. Y pues sí, con Manu Chao nos encontramos en una gira por ahí funcionando. Y un sinfín de artistas con los que hemos compartido escenarios. Tenemos que decir que hemos estado en festivales tan importantes como el South by Southwest. Hemos estado en el festival de jazz de Nontrova. Hemos estado en un sinfín de escenarios que cuando soñábamos conocer el mundo con esta música, pues las posibilidades no eran tan amplias. Sabes que uno empieza a caminar y uno empieza a darse cuenta que realmente te quedas corto cuando estás empezando con lo que puede pasar con tu carrera musical. Así que aquí estamos, seguimos soñando y ahora estamos en la conquista del país azteca. Exacto. Pero al inicio, ¿qué era lo que soñaban? Llevar la música del Pacífico, pero además ustedes, ¿qué decían personalmente? Quiero ser esta banda importante, un referente de nuestra cultura. ¿Qué soñaban en ese momento que ahorita pueden decir lo cumplimos, pero seguimos teniendo el mismo sueño quizá o mantenerlo? En mi caso personal, pues, o sea, mi sueño grande era participar inicialmente de un festival que se llama Petronio Álvarez en Colombia, que es el festival que tiene más capacidad de convocatoria en todo el país. Es un festival que diario puede aglomerar más de 120.000 personas. Y entonces era el sueño nuestro al comienzo, pero también un sueño grande era conquistar el resto del país, Colombia. Hoy tenemos que decir que más del 60% ya sabe que mi creencia es en Colombia. Entonces tenemos un reconocimiento importante en Colombia. Nos respetan, nos ponen entre los artistas que representan el país a nivel, pues, de la cultura musical de nuestro país. Pero, pues, hoy tenemos unos sueños mucho más grandes y es llegarle a otro tipo de países con mucha fuerza, así como estamos en Colombia, y poder conquistar a través de nuestra música a esos nuevos escuches del mundo. O sea, merecen escuchar esta música del Pacífico, que también es una música muy versátil y muy rica. O sea, paralelamente a su labor, a su quehacer en la música, también se han preocupado por estar haciendo labores para ayudar a los nuevos talentos a través de la Fundación Pacífico Creativo. De alguna manera, esta iniciativa, que es Pacífico Creativo, que buscan también apoyar a nuevos talentos de esa región, un poco de las regiones abandonadas, quizá colombianas, que no tienen la facilidad de tener pues, alguien que los apoye, ¿no? En ese sentido, ¿cómo es que un movimiento de esta manera les nutre como artistas y también los lleva, pues, a otro nivel, ¿no? No solamente que se quede como en la superficialidad, quizá, que puede representar a veces la música. Bueno, la Fundación también se llama Herencia de Tindiquí, Fundación Herencia de Tindiquí. Pacífico Creativo ha sido como uno de los antos programas que hemos querido implementar. Por ahí hay una cantidad de ideas que están en torno a eso, a los artistas, a los deportistas, poder incursionar e impactar también en el grado de empleabilidad de la gente de la región. Pero, bueno, por ahora nos hemos alcanzado a sufrir algunas necesidades que han sido transitorias. Por ejemplo, lo último que hicimos fue en la pandemia. Hicimos un evento para llevarle víveres y alimentos de todo tipo a la gente. En ese momento tan difícil que fue la pandemia, logramos recoger 40 toneladas de alimentos. Pudimos llevarnos al territorio y, bueno, anteriormente habíamos hecho brigadas médicas. Hemos hecho unas cantidades de incursiones puntuales, porque a veces digamos que se agudizan las situaciones en el territorio. Y estamos como que siempre pendientes de lo que pase ahí, colaborar también en las pistas patronales, hacer aportes, en los acervos culturales, dar en la mano a algunos chicos que sueñan con ser deportistas. Bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos. Y el sueño es hacer que se capitalice la región, hacer que sea una región que no sea solamente reconocida por, digamos, por toda la riqueza que tiene desde sus raíces, desde sus entrañas, sino también porque se puedan crear nuevas industrias y podamos convertir la región en un territorio de dignidad, donde se pueda vivir con dignidad, donde no nos haga falta lo básico, por lo menos, y la gente tenga calidad de vida. Hoy, Beckner, mencionabas lo de la pandemia, ¿no? Que han ayudado muchísimo o han trabajado muchísimo a través de la fundación. La pandemia canceló muchos planes que ustedes tenían, incluso una gira por Asia, ¿no? ¿Cómo es que usted es una banda que constantemente estaban haciendo tours, presentaciones y demás, tuvo que hacer ese alto y, de alguna u otra manera, reinventarse? Porque creo que este nuevo sencillo es parte de esa reinvención de ustedes, ¿no? Pues, oye, se está muy bien de antiguar, o sea, dice, sí, es que esa gira que teníamos por Asia, que posteriormente tenía que cancelarse, puesto que por allá arrancó el proceso del bicho este que nos afectó a todos. Y sí, como ibas comentando, reinventarse era ver otros medios de cómo poder sobrevivir en este proceso de la pandemia a través del arte, pues, porque fue una de las estructuras laborales del mundo que prácticamente colapsó 100%. O sea, nosotros nos declararon en Colombia, por ejemplo, actividad no esenciales. Es decir, era importante que la gente se dirigiera a través del arte. Que con que sobreviviera, porque es que no estamos tratando de la situación. Estábamos en la pandemia. Es decir, los que viven del arte, los que sustenten el arte no tienen derecho a vivir. No son importantes, actividad no es esencial. Sí, no es esenciales. Entonces, fue algo muy fuerte para nosotros. Uno lo demuestra mucho, pero sí causa un impacto bastante fuerte. Y creo que en muchas personas y en el gremio puede haber causado un daño colateral. Sin embargo, los artistas tenemos la capacidad de reinventarnos y de seguir. Y era una actividad no esencial, pero qué tan necesaria era, ¿no? La música para mantenernos conectados. O sea, de ahí empezaron las redes sociales como, por ejemplo, TikTok, a asumir la música de una manera distinta. La gente necesitábamos divertirnos. Y la música era la gran compañera. Me dio una idea clara de que es a las plataformas para hacerles un mecanismo de subsistencia para los artistas. Siendo que declarados de esta manera en la mayoría de los países del mundo, pues era casi que nula la posibilidad de laboreo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese tiempo? Pues hubo que generarse algún tipo de estrategia y tenemos que agradecerle a este tipo de plataformas que como TikTok le dieron la posibilidad a los artistas de poner su música allí en estas redes sociales y seguir generando recursos económicos. Pues tú sabes claramente que los artistas también tenemos familias, tenemos amigos con los que compartimos, tenemos una vida social que por la pandemia no se iba a acabar, que aunque se acotara un poco, se acotara mucho la distancia, teníamos que seguir viviendo, teníamos que tener la posibilidad de seguir alimentándonos a nosotros y a nuestros seres queridos. Así es que, sí, esta situación nos hizo ver el mundo de una forma muy distinta, pero sobre todo nos hizo entender que para los gobiernos, para la mayoría de los gobiernos del mundo, especialmente de Latinoamérica, los artistas somos unas personas desocupadas. O sea, en el momento en que simplemente no seamos necesarios, pues prescinden de nosotros ya. Claro, hay que poner atención, hay que poner atención, ¿no?, en la labor de un cantautor, un músico, que nos lleva a eso, alegría, que nos distraen, que la música también sana y la música hace que pueda haber un cambio también social. Obviamente están presentando Solo, que es lo nuevo de su próximo disco, pero paralelo a esto están de gira con Lalo Ebrard, ¿siguen de gira con Lalo Ebrard? O sea, estuvimos haciendo una gira con Lalo, en la que, pues, o sea, por cuestiones de un tema en donde no nos fuimos de acuerdo en algunas cosas, pues tuvo que cancelarse el proceso, pero, pues, o sea, hemos creado una canción, esperamos que podamos lanzarla muy pronto, la canción es tremendo tema, a las personas cercanas que debemos escuchar, es una canción muy sonada, muy gustada, y esperamos, pues, evidentemente, poderla lanzar y poderla poner también aquí en el País Manito, pues, que dicen por acá que es muy nombrado Lalo. Ah, Lalo, es una cosa importante con Tropical Minds y con muchos artistas aquí mexicanos. Exacto, ha hecho varias colaboraciones y está en un top muy importante en este momento acá en México, pues también sería una gran oportunidad para colgar un poquito de su reconocimiento acá y poderla componer aquí en el País Mexicano. Pero yo creo que cuando la gente mexicana escuche lo que están trayendo esta música que contagia de alegría, de esperanza, que habla también de diversas situaciones, pues la gente va a reaccionar increíble, ¿no? En su país hay mucha gente que dice que no puede dejar de escuchar por al menos un día o alguna de sus canciones que no los motivan a salir adelante, ¿no? Y eso habla muy bien de ustedes. Qué bueno. Qué chévere. Sí, una tarea grandísima. Oigan, solo habla como de este amor propio, ¿no? Del no necesito a nadie más más que yo para ser feliz. Cuando... ¿Cómo surge esto, Bechner, que tú eres el alma de la composición? Cuando de pronto sentimos que necesitamos estar conectados con muchísima gente para ser feliz. Incluso a través de las redes sociales todo depende de cuántos likes, cuántos followers, ¿no? La gente parece que ahí encuentra la felicidad. ¿Y cómo encontrarla en uno mismo? ¿Cómo darte cuenta de que tú eres lo verdaderamente importante en tu vida? Bueno, es como decir, hacer entender a la gente que ese insumo siempre ha estado allí. Seguramente no lo hemos percibido, no nos hemos dado cuenta, pero siempre he estado allí yo mismo para poder ser de la manera que queramos. Y porque la felicidad está relativa. Cada quien es feliz de forma distinta a los demás. Entonces, es encontrar esa felicidad, claro, teniendo siempre en cuenta que hay que tratar de ser feliz sin tener que afectar de manera negativa a los demás, al entorno. Y bueno, esta canción tuvo la oportunidad de colaborar con William, que también escribió, y con nuestro marimbero, Kike, que no está aquí. Kike, que es el creador de Pacínico Creative. Ok. Pero entonces, es un tema para llamar mucho a, en este momento, todavía los rezagos de la pandemia están por ahí. Entonces, hay que subirle a la gente, hay que decirles que muchas relaciones se rompieron en ese periodo. También hay muchas relaciones que están pendiendo de un hilo, pero que para lo que sea, si nos tocó ese momento de estar solo, o a veces elegirlo también porque estar solo, a veces, es acompañarse de uno mismo, de sus propias ideas, de sus propias ideales. Entonces, quisiéramos que la gente lo viera por el lado positivo y se gozara la vida porque además es muy corto. Exacto. Y si no lo hemos entendido después de la pandemia, lo breve que es la vida, pues estamos muy mal, ¿eh? Oigan, la verdad es que ha sido un gusto platicar con ustedes. No me puedo ir sin pedirles ya que tienen las guitarras ahí y además escucharlos, ¿no? Que nos canten un poquito de solo para que la gente vaya en este momento después de ver la entrevista y corran a su canal de YouTube a escucharlo, a descargarlo, porque también el video ¿cuándo se estrena? Ok, claro que sí. Bueno, ya en las plataformas ya está la canción. Ya. Pero oficialmente el video va a estar después del 16. Ok. Seguimos con todo, pero ya está en las plataformas. Ya puedes... Sí, ya desde el viernes 8. Ya lo puede descargar la gente. Bueno, entonces dice así. ¡Hasta la próxima! Confieso de quedarme solo ha sido en mi vida una bendición Estando contigo sin día vacío Ya la confianza viví en un hastío Quiero volver a pensar más en el amor Solo, qué rico es estar solo Ahora me gozo todo Voy y vengo sin explicación Solo, ahora por nadie lloro Por fin le he descubierto que estar solo es lo peor Un cuerpo más amiguito, todo lo que he sentido La libertad de mi vida, tan feliz en mi hogar Solo sin copa, ahora pido todo a mi estilo He vuelto a recuperar mis amistades de ayer Y me he podido enrumbar de nuevo hasta amanecer Ay, qué delicia, olor y fruto como nunca Solo, qué rico es estar solo Ahora me gozo todo Voy y vengo sin explicación Solo, ahora por nadie lloro Por fin le he descubierto que estar solo es lo mejor Eso, qué rico Oigan, qué ganas de decir eso De solo es estar mejor, ¿no? Gracias de verdad por esa canción Y por movernos Y por ser este como aliciente para mucha gente Que en este momento lo ha pasado muy mal Y también los problemas de salud mental Pues pongan esta onda de salir adelante Y decir, me basto yo para seguir Tal cual, en Colombia hay una frase muy, 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 muy dicha por la gente Que es, es mejor estar solo que mal acompañado Y como estamos en tiempo de tóxicos y tóxicas Pues es necesario a veces Hay que mantenerla descontaminada Exacto Pues la verdad que es un gusto Bienvenidos a México Que ojalá el público mexicano conecte tanto Como tantos otros países han conectado con ustedes O sea, han llegado hasta los Emiratos Árabes O sea, que es una locura lo que han estado haciendo durante este tiempo México es un país donde nos escuchan Donde más nos escuchan El tercero donde más nos escuchan La meta es Sí, oye, tampoco es que Imagínate La meta es que pase a ser el primero Exacto Y seguro así será Aseguro así será Solo tiene todo La gente debe de ir a escucharlos Debe de escuchar las colaboraciones con Jay Álvarez Con Andrés Cepeda Con el señor Rubén Blades también Que han hecho una cosa maravillosa Obviamente Carlos Vives Pero bueno, lo importante en este momento es Solo y que estemos al pendiente de sus redes sociales Que cuáles son Para también saber los próximos estrenos Que sé que vienen muchas colaboraciones Epa Herencia de Timbiquí En Instagram y en Facebook Herencia de Timbiquí Y en Twitter Herencia Grupo Arroba Herencia Grupo Listo Pues muchas gracias Chicos William Begner Gracias por la plática Por la entrevista Todo el éxito Y los esperamos Más veces aquí en México Marco Muchas gracias a ti Un abrazo enorme Y bendiciones No hombre Gracias a ustedes Y ustedes obviamente No se pierdan solo Esperar obviamente El estreno del videoclip Y a ponerle ritmo Ritmo a la vida Necesitamos reactivarnos Necesitamos salir Y esto es una muestra De que solo podemos solitos Alcanzar lo que necesitamos Y estar bien Yo soy Marco Rivero Y nos vemos en la siguiente entrevista